Lina, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 3 de diciembre y a continuación les contamos cuáles son los requisitos para aplicar. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia se unieron para realizar el primer curso especializado en conducción y operación de vehículos de bomberos exclusivamente para uniformadas de todo el país. El objetivo de este curso, que por primera vez se realiza solo para mujeres, es fortalecer el conocimiento y las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos del país promoviendo la igualdad de género y de oportunidades. El curso de conducción y operador de vehículos de bomberos ha sido un desafío y una oportunidad para demostrar que las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. He enfrentado barreras, sí, pero no me han detenido. Estas uniformadas buscan inspirar a otras mujeres para romper patrones de género en escenarios como trabajos que tradicionalmente se han considerado solo para hombres. Decidí participar en el curso de conducción y operación de vehículos de bomberos junto con 33 compañeros hombres, lo que me ha permitido continuar rompiendo paradigmas y estereotipos de género, demostrándome a mí misma que como mujer puedo conducir un vehículo de emergencia para salvar vidas. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de diciembre. Es importante que antes de aplicar las bomberas aspirantes a un cupo revisen el cumplimiento de requisitos como ser mujer activa como unidad bomberil en un cuerpo de bomberos del país, tener licencia de conducción C2 o B2, tener habilidades y conocimiento de la conducción de vehículos pesados y contar con el aval de su institución. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!